Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Amigos, leo en la patilla que desde el exterior de una de las centros de detención de la policía en Caracas, dice acá la nota de una mujer llora desconsolada, pero lo que me importa de este tema, ellos tienen preso a su hijo de 18 años que fue socado bruscamente y a golpes de su vivienda en Caracas. Acaba de recibir la noticia de que le van a dar 45 días de investigación y lo van a trasladar a la cárcel de Yares 3 y no le van a dar beneficio de tener un abogado privado. Luego dice le están haciendo decir que María Corina Machado les pagó para amedrentar al país y los están acusando de ser terroristas. O sea, se denuncia esta señora acá que a su nieto le están obligando a decir que María Corina Machado les pagó y los envió a las calles. Esto es muy malo porque en Venezuela, mis queridos amigos, toda declaración tomada bajo bajo mecanismos violentos o mecanismos de 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 pretender aterrorizar a la persona que está siendo interrogada son pruebas ilegales. No tienen ningún valor jurídico. Tendrán valor propagandístico, pero no tienen en la ley venezolana. Yo soy abogado y la ley venezolana así lo indica. Ninguna declaración que sea tomada bajo coacción. Ese podrá ser tomada como una prueba cierta en un juicio. Así que esto que está pasando con los jóvenes lo he visto más en la página, en la en la en la cuenta de Diosdado Cabello con el mazo dando, que de cada rato publica un joven que dice que María Corina le pagó, que le pagaron, que no, que le pagaron para crear estos hechos de violencia en las calles de Venezuela. Evelyn. Bueno, Edmundo González Burrutia, Juan Carlos, dice, y fueron declaraciones emitidas el día de ayer en sus redes sociales, expresó a cuatro días de la elección presidencial de Venezuela, sigo firme al lado del pueblo. Revisemos esta información. La elección expresó este jueves, sigo firme al lado del pueblo, esto en torno a las diatribas que se han suscitado a raíz de los resultados de estos comicios. El ex embajador se expresó a través de su cuenta en la red social X, donde añadió, nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. Viva Venezuela, gloria al bravo pueblo. Junto a los nueve candidatos, González Burrutia, junto a los nueve candidatos que participaron en las elecciones el pasado domingo, fueron convocados a comparecer, o fue convocado a comparecer este viernes, a las dos de la tarde. Ese otro tema, Juan Carlos, que tenemos que tocar a las dos de la tarde, ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que anunció una investigación a fin de certificar de manera irrestricta los resultados de los comicios en respuesta a un recurso introducido por el presidente Nicolás Maduro. No se ha pronunciado al respecto, ni tampoco María Corina, quien llamó este jueves a participar de este sábado de manifestaciones en todas las ciudades del país. ¿Irán administrarles al Tribunal Supremo, Juan Carlos? No estoy seguro. Quizás con una segunda citación directa que pudiera originarle un desacato y si desacata el tribunal lo pueden meter preso por desacato al tribunal. Eso no es una prisión larga, pero sí una prisión, un castigo que le puedan aplicar. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, lo que yo aprendí de derecho, me dice que el tribunal debe citar al presidente y a los rectores del Consejo Nacional Electoral para que expliquen por qué no han publicado las actas. Y si no está satisfecho con la explicación, debe ordenar al Consejo Nacional Electoral que publique las actas y si desacatan la orden, llevarlos a la cárcel por desacato al tribunal. ¿Cómo va? O sea, aquí la situación es tan irregular que parece que quieren que los candidatos vayan a decir si perdí las elecciones, si perdí las elecciones y eso tomarlo como una prueba cierta. Eso no es una prueba cierta en el nombre de Dios, porque lógicamente Brito va a decir que perdió las elecciones. El conde del Guacharo lo va a decir. El ADECO Martínez lo va a decir. E. Carly lo lo va a decir, aunque casi todos pidieron que se contaran las actas, reconocieron que ganó Nicolás, pero ninguno tiene actas porque ninguno tuvo ni un testigo en las mesas. Esto es la verdad. Ninguno de ellos tiene actas porque ninguno de ellos tuvo testigos en la mesa. Ese es el problema que el CNE tiene que entregar las actas, tiene que mostrar las actas, habilitar la página web y mostrar las actas. O sea, ya esto está en una situación tan grave, Evelín, que el plazo para presentar las actas era el martes a medianoche y hoy es viernes. Están fuera del axo y legalizaron su propio proceso. Ahora llevarlo al Tribunal Supremo de Justicia. Ya el observador principal, el centro cárter, dijo que ese tribunal no tiene cualidad porque ese no tiene independencia para eso. Lo lo digo yo, lo dijo el centro cárter el día de ayer. Evelín. Bueno, ganar y cobrar es una frase amenazante y violenta. Esto lo dice Jorge Arreaza. Lo leemos y lo tomamos de acá del portal Noticiero Digital. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para consejos comunales y comunas, Jorge Arreaza, criticó la frase de María Corina Machado. Ganar y cobrar. La frase, abro comillas. La frasecita de ganar y cobrar es una expresión fascistoide, amenazante y violenta por naturaleza, escribió así el candidato, el excandidato, permíteme acá, a la gobernación de Varinas. Demuestra lo que son y lo que harían de llegar al poder. No pasarán, agregó al referir a la líder opositora. Esto lo dijo María Correa, perdón, Jorge Arreaza en las redes sociales. Pero no se habla del baño de sangre que expresó el presidente de la república si llegaba a ganar la oposición venezolana y esto también es, o esto es violencia. Por cierto, hoy, mis queridos amigos, los periodistas de un canal de televisión chileno que estaban cubriendo las incidencias de lo que ocurre en Venezuela, fueron detenidos, los montaron en una camioneta y directo para el aeropuerto, expulsados de Venezuela. Los periodistas del canal más importante de Chile, esto está ocurriendo a la vista de todos, denunciaron ellos, el canal lo denunció. Esto es un ataque a la libertad de información, a la libertad de prensa y a la libertad, esas dos libertades que son absolutas. La libertad de información la tiene el ciudadano. ¿Cómo el ciudadano ejercita su libertad de información? Teniendo medios libres e independientes que cumplen la libertad de prensa. Si uno de los dos mecanismos se trastoca, el ciudadano se queda absolutamente sin información. Y bueno, esto ha ocurrido por lo menos con este par, tres periodistas chilenos que estaban cubriendo en Venezuela las incidencias del proceso electoral. Permitan que los periodistas hagan su trabajo. Se los pedimos, además se los exigimos. Es ley, es constitucional. El derecho al trabajo de los periodistas, el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la libertad de información tienen rango constitucional. Allí es cuando el gobierno se pone en mal sitio, se desubica, hace lo incorrecto, Evelyn. Bueno, Estados Unidos, dijo así el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe sacar sus narices de Venezuela. Revisamos esta nota. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este jueves a Estados Unidos a sacar sus narices de Venezuela. Luego de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Gurrutia fue el ganador de las presidenciales del pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria del líder chavista, dice acá esta nota. Estados Unidos, abro comillas de las declaraciones que fueron transmitidas por venezolanas de televisión. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Dijo así el jefe de Estado cuyas declaraciones. Bueno, ya les dije que habían sido emitidas por venezolanas de televisión. Previamente el secretario de Estados Unidos, Anthony Vick, emitió un comunicado en el que las pruebas fueron abrumadas. O sea, Gurrutia fue el ganador de las elecciones de este pasado 28 de julio en el país suramericano. Es parte de la noticia que tenemos acá. Bueno, el gobierno de Nicolás o del presidente de la República, Nicolás Maduro, le pide entonces a Estados Unidos esto no se meta en los asuntos de Venezuela. Bueno, vamos a identificar mis queridos amigos al retorno. Seguimos evaluando todas las aristas de este gran problema en el que está metido la patria que ya nos ha costado 19 muertos y casi 800 personas detenidas. Al retorno con todos ustedes. Ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández.